En unos minutos tenemos todavía que contarte muchas otras cosas más. Esos planes que me gustaría que agendaras y que puedes disfrutar el próximo fin de semana o en los próximos días. Ya sabes que aquí nos gusta darte pistas para que viajes, para que te emociones y para que conozcas, por ejemplo, el Palacio de Apena. En nuestra propuesta de hoy viajaremos a nuestro país vecino Portugal, a la región de Lisboa y más concretamente a la ciudad de Sintra para visitar el Palacio de Apena. Ante todo es una atracción turística única y sin igual en toda Europa y casi podríamos decir que en el mundo. Todo palacio imaginado de cualquier película de Disney o superproducción de Hollywood se queda corta. No es cartón piedra, no es un decorado, es completamente real. El Palacio de Apena en sí es un edificio impresionante. Se trata del mejor ejemplo de arquitectura del romanticismo en Portugal. Aunque en realidad el edificio combina una parte construida en el siglo XIX con los restos de un antiguo monasterio sobre el que se edificó el edificio más moderno, que sirvió de residencia de verano a la familia real portuguesa y recibió a sus miembros hasta la proclamación de la república en 1910. Los monarcas portugueses dejaron de usarlo y gracias a ello hoy podemos disfrutar de este palacio dispar e inclasificable que combina esos estilos exóticos que tanto gustaban al romanticismo de la época, arquitectura que pasa desde el neogótico, el neomanuelino, el neorromántico, junto con otros estilos orientales como el neomorisco y el índigo gótico, la mayoría de los cuales han cobrado protagonismo desde la gran renovación de la década de 1840. Desde la terraza de la reina es posible contemplar la decoración de azulejos y releves manuelinos, las puertas y ventanas moriscas, las fachadas de color mostaza intenso, las almenas y torres góticas y un sinfín de recovecos, patios y túneles, torretas y miradores, así como escaleras, entradas y salidas que se convierten en escondite de un maravilloso palacio de cuento. Nos llamará la atención por sus cúpulas acebolladas, sus arcos de herradura de estilo morisco y sus torres con almenas de color rosa, mostaza y verde, desde la que obtendremos fantásticas vistas a la Sierra de Sintra. Es muy difícil describir este palacio en palabras. Esta arquitectura ecléctica, sabiamente combinada, hace que el visitante quede hipnotizado desde el primer segundo. Volviéndose loco, en esta era digital de las cámaras del disparo fácil, ya que cada rincón y paso que das querrás fotografiarlo, porque cada metro que avanzas es un punto de vista distinto y asombroso, que combina de forma diferente este entorno arquitectónico y mágico. Discutido por algunos puristas, lo cierto es que desde 1995 el Palacio de Apena fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y a la vista está, que tanto desde el punto de vista histórico como por ser un palacio único, merecida tiene esta distinción. Después de visitar y recorrer todo el exterior del Palacio de Apena, deberemos acceder a su interior. Si bien sigue las líneas de un palacio tradicional portugués de la época, no deberemos olvidarnos de visitar su claustro, los dormitorios, el salón, la cocina y el comedor, así como su capilla. Todas las estancias del palacio se encuentran completamente amuebladas y decoradas con el mobiliario de la época. El mobiliario que encontramos en su interior refleja la decoración de 1910, cuando la nobleza portuguesa huyó a Brasil para escapar de la Revolución. El Palacio de Apena es uno de los lugares turísticos más visitados de la región de Lisboa y de todo Portugal. Es muy sencillo llegar aquí. Tan solo debéis coger transporte público que os traerá en una hora o simplemente el coche desde la ciudad de Lisboa. Es una visita imprescindible.